Hola, soy Diana López, soy estudiante del grado de psicología en la Universidad Española de Educación a Distancia, UNED. El año pasado hice una solicitud de las becas que ofertaba la universidad relacionadas con el Erasmus. En la descripción de este vídeo os dejaré el enlace donde la UNED nos proporciona toda la información relacionada con este procedimiento, un poco los requisitos para adquirir una de estas becas, en qué consisten estas becas, también hablan sobre los criterios para asignar las becas, entonces, bueno, no veo sentido en profundizar un poco en este vídeo sobre este tema que está tan explicado en la web de la UNED. Bueno, para los que no sepáis, el Erasmus viene de un acrónimo en inglés que básicamente lo que significa o a lo que se refiere es a un programa de los países europeos para permitir la movilidad de estudiantes universitarios. Bueno, hoy lo que os quiero contar es que como resultado de esta solicitud que hice el año pasado, me fue concedida una beca para estudiar un semestre en una universidad italiana, específicamente en la Universidad de Padua. La idea de estos vídeos será un poco ir compartiendo las experiencias que vaya viviendo durante esta aventura y además también intentar aportar alguna información que pueda ser útil a personas que se estén planteando realizar un Erasmus en el futuro. Ahora pasaré a comentar un poco estas primeras impresiones, este primer contacto con la ciudad de Padua. Bueno, decir que llegué aquí ayer, llegué a Venecia, ayer 29 de febrero, muy temprano a las 8 de la mañana y de ahí tomé un tren para venir aquí a Padua que está muy cerca. Realmente la semana pasada estuvo llena de grandes dudas si tomar este vuelo ayer o retrasarlo un poco. Debido a las noticias que hemos tenido estos días en los medios de comunicación relacionados con el coronavirus e Italia. Tenía dudas porque no sabía muy bien lo que iba a pasar, si tal vez se iba a suspender este programa de Erasmus, si tal vez no iban a reanudar las clases. Entonces tenía todo tipo de informaciones y claro, estuve como durante toda la semana intentando buscar fuentes fiables para tomar la decisión de viajar ayer o no. Bueno, si estoy aquí es que el resultado es que decidí viajar, que después de comentarlo un poco con mi tutora de la UNED, también decir que la Universidad de Padua, o sea, la impresión que tengo hasta el momento es que es una universidad muy organizada. En la página web de la Universidad de Padua han habilitado un apartado donde van informando un poco en tiempo real de las decisiones que va tomando la universidad relacionadas con el coronavirus o la implicación que puede tener esta situación en la universidad en este momento. A ver, la semana pasada fueron suspendidas las actividades, específicamente del 24 de febrero al 1 de marzo la universidad ha estado cerrada. Entonces de aquí un poco la indecisión o las dudas, no solo mías, sino de todas las personas que teníamos que venir justamente esta semana para incorporarnos a la universidad. Las noticias que tengo en este momento es que las actividades se reanudarán el 9 de marzo. Es decir, se han tomado como esta semana un poco a la espera de las noticias por parte de las autoridades italianas relacionadas con la salud. Así que como veis, aún no he ido a clases a la universidad. Ayer estuve un poco viendo un poco la facultad por fuera, pero aún no he podido acceder ni he ido a ninguna clase. Así que ahora lo que quiero contar es un poco las cosas que hice ayer en este primer día al llegar a Padua. Bueno, primero contar que mi vuelo, el que llegó a Venecia, venía casi vacío. Nunca había viajado en un vuelo tan vacío y claro, me imagino que esto está relacionado, pues esta semana hemos tenido grandes noticias relacionadas con Italia, el coronavirus, además el carnaval de Venecia se suspendió, por lo tanto pocos turistas había por allí y bueno, ya no solo el vuelo que venía vacío, sino al llegar al aeropuerto de Venecia, poquísima gente, aquello parecía como un aeropuerto fantasma. Había muy pocas personas, entonces al llegar pues sí, la verdad que impresiona un poco, nunca había visto como esta situación. Y también algo que también me dejó así un poco guau, es que me bajé del avión y justamente al bajarnos nos estaban esperando algunos personal sanitario, pues con mascarillas y así también se veía un poco como un traje un poco especial como de aislamiento y nos tomaron la temperatura, nada más bajar del avión. Bueno, entiendo que es una medida de prevención, ¿no? En vista de la situación un poco o de los casos que se han podido detectar de coronavirus estos días. Pero luego ya al salir del aeropuerto, ya al llegar a la residencia donde estaré alojada durante este semestre, ya empecé a ver todo más con más normalidad. O sea, ya veo un poco todo funcionando un poco con normalidad. Y bueno, llegué a la residencia, dejé las cosas y me fui directamente a la oficina de la universidad, que estaba abierta ayer, porque allí me tenían que dar alguna documentación. Bueno, al llegar los alumnos de Erasmus, de intercambio, pues tenemos que ir allí. Es una oficina que se llama Sasa Service, que por lo que veo está relacionada un poco con todos los servicios relacionados con la universidad. Es como que trabaja conjuntamente con la universidad y ellos se encargan como un poco del alojamiento, de las cantinas de la universidad y algunos otros servicios. Bueno, la cuestión es que allí me dieron esta carpetita, que llaman ellos la carpeta azul. Y aquí pues tengo alguna información relacionada con mi expediente para realizar el Erasmus, un poco las asignaturas a las que voy a realizar, datos sobre la matrícula. Y además me dieron pues el carnet de la universidad. Algo que me hizo mucha ilusión, la verdad, cuando me lo dieron. Decir que, aunque esta semana no tendré clases presenciales, como he dicho anteriormente, bueno, la aprovecharé, ya que sí que me han dado ya las credenciales para acceder al campus de la universidad. Entonces, ya puedo empezar a entrar un poco a la información que hay sobre cada una de las asignaturas que haré y empezar un poco a descargarme el material. Hay mucho material online. Y bueno, desde luego no será una semana perdida. Bueno, pues eso. Por el momento suelo decir que estoy muy ilusionada esperando el día 9 de marzo para ir a las clases presenciales, conocer los profesores, conocer las bibliotecas. Y bueno, esto es toda la información que tengo hasta el momento.